Amén. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová. Vuelvo y repito. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová. Amado Dios, mi buen Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, la cual hemos leído, Señor, la cual es más cortante que toda espada de los filos, que penetre y disierne los pensamientos, que llega el tuétano de nuestros huesos, Señor. Dios mío, Señor, que no me quites sino que tú me uses como canal de bendición, Jehová, para este pueblo. Oh Dios mío, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea para la edificación del pueblo. Oh Dios mío, Señor Jesús, gloríficate, Dios mío, Señor, que esta palabra llegue al interior, a la necesidad, Dios mío, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo, Jesús, a través de las redes sociales, Padre amado. Gloríficate, Dios mío, Señor, en manera poderosa, y toda la gloria será para ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Se puede sentar, Gloria a Jesús. Le voy a poner como tema, Gloria al Señor, anímate y cobra fuerza. Amén, qué lindo Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. A su nombre, Gloria. Anoche, me quise ir para al otro cuarto, porque sentí como que el Espíritu me estaba como diciendo, quiero que estés aparte conmigo. Ya aún tú sientes, como que vete aparte. Y me fui para mi otro cuarto, Gloria al Señor, y allí me puse a escudriñar la palabra, a saber, ¿verdad?, que el Señor quería para esta tarde. Y solamente podía dormir periodos bien cortos, porque el Señor me despertaba muchas veces. Y volví y le daba play a las alabanzas, porque yo las pongo en música para orar. Y volví y le daba play, y ahí seguí hablando con el Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo le hable a tu pueblo? Porque no es el mío, es el tuyo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tú fíjate que dices tu vida por ello. Simplemente estoy obedeciendo a lo que tú me mandaste a hacer, pero tú sabes la necesidad de ellos, y a quién tú le vas a hablar en específico. Gloria al Señor. Y me veo, Gloria al Señor, predicando. Gloria a Jesús. Y vi, Gloria al Señor, cuando el Señor pasaba la palabra Jeremías. Y me desperté y dije, Señor, ya sé que quieres que me vaya por Jeremías, pero precisamente, ¿de qué capítulo tú quieres que yo hable? Y empecé a revisar, a pasar el libro de Jeremías. Gloria al Señor. Y no tenía nada en el momento. Gloria al Señor, pero bajo. Gloria al Señor y me voy a hacer el café. Gloria al Señor. Y solamente el Señor me puso esta palabra, serás como mi boca. Y yo decía, Dios mío, pero ¿dónde está eso? Yo sé que es en Jeremías, pero ¿dónde es que está? Serás como mi boca. Y yo, serás como mi boca. Wow. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y dije, ay, Señor, aquí es que es. Gloria al Señor. Y ahora sí que en esta tarde, el tema es alímate y cobras fuerza. Sabemos que en este camino de nosotros, el creyente no es fácil. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Estamos en una era, gloria al Señor, donde se ha levantado grandemente lo que es la apostasía. Se ha levantado el libertinaje. Ya la iglesia verdadera, gloria al Señor, ha abandonado sus principios. Gloria al Señor, ya ha dejado la verdadera santidad. Gloria al Señor, no solamente una falda, un pantalón, una colmata linda. Gloria al Señor, sino la verdadera santidad en el corazón. Gloria al Señor, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Gloria a Jesús. Y aquí vemos, gloria al Señor, mientras yo ojeaba, gloria al Señor. Sabemos que Jeremías se le conoce como el profeta Llorón. Gloria al Señor. Y muchas veces, gloria al Señor, a Jeremías le fue dada palabra fuerte para hablar al pueblo. Y muchas veces Jeremías decía, yo no voy a decir esas palabras porque son muy fuertes. Gloria al Señor. Pero vemos en este capítulo, gloria al Señor, a partir del versículo 15, donde dice el título, Jehová reanima a Jeremías. Gloria al Señor. Hay veces que nosotros estamos desanimados. Tal vez muchas veces tú te sientes desanimado. Tal vez muchas veces te sientas con poca fuerza. Pero en esta tarde el Señor quiere animarte. Gloria al Señor para que tú sigas hacia adelante. El compromiso tuyo no es conmigo. El compromiso tuyo no es con el hombre. El compromiso tuyo es con el Señor. Amén, gloria a Dios. Santo. El hombre no te pudo salvar. El hombre no dio nada por ti. Gloria al Señor. Solamente Cristo fue el único capaz de decirle al Padre, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Se dio en la cruz del Calvario por tus pecados. Gloria al Señor. Siento el merecedor es Cristo. Pagó el precio de la cruz. Gloria al Señor. Un precio que nos tocaba a nosotros pagar. Pero Cristo dijo, yo voy, yo voy. Gloria al Señor. Pero hay veces que el creyente se siente desanimado. Y Jehová reanima a Jeremías. Y empieza diciendo, si lo quieren seguir conmigo, gloria al Señor, que esta palabra, y dice, wow, Señor, esto está tremendo. Gloria a Jesús. Y él dice, tú lo sabes, oh, Jehová, decía Jeremías. Acuérdate de mí y visítame. O sea que él necesitaba la visitación de Jehová. ¿Cuántas veces tú necesitas que Dios te visite? ¿Cuántas veces a lo mejor tú te sientes solo, sola? Gloria al Señor. Y necesitas la compañía de alguien. Necesitando que Dios te visite. En esta tarde Dios te está visitando por medio de su palabra. Gloria al Señor. Y Jeremías decía, Jehová, cuérdate de mí y visítame. Y vengame de mis enemigos. O sea que si él está diciendo, vengame de mis enemigos, seguramente Jeremías tenía enemigos invisibles. Tenía enemigos ocultos. En una ocasión David dijo, Señor, líbrame de los enemigos que me son ocultos. Gloria al Señor. La palabra nos dice, gloria a Jesús. Deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Tú no seas vencido de lo malo. Si no vence con el bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hay veces como humanos, yo me las voy a cobrar. Gloria a Jesús. Yo voy a hacer, tú verás lo que va a pasarle peor que lo que me hizo. Gloria al Señor. Pero nosotros no estamos a vencer. Gloria al Señor. Con el mal responder con lo malo. Si no tenemos que dejar que Dios sea el que pelee tus batallas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrentas. Gloria al Señor. La Biblia nos dice que si a Cristo hicieron esto, cuánto más a nosotros que somos las ramas. Gloria al Señor. Este camino no es color de rosa. Este camino es de espina. Este camino es de sufrimiento. Este camino es de desprecio. Este camino es, aleluya, de tanta murmuración. De tantos tropiezos. Aleluya, de enemigos que se levantan. De los que te señalan. Gloria al Señor. Y Él le decía, Señor, tú sabes que por amor a ti es que yo estoy sufriendo. Dios, aleluya, afrentas. Amén. Gloria a Dios. Santo. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos llamados a comer la palabra, el libro. Gloria al Señor. Tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué vamos a darle al pueblo? ¿Qué vamos a darle al vecino? ¿Qué vamos a darle a los conocidos, a la familia? Si no tenemos palabra. Hay que comerla. No es que, como dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. No. Si usted no se llena de palabra, usted no va a dar nada. Gloria al Señor. Entonces, tú tienes que llenarse de la palabra de Dios. Y dice, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Dios, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, gloria al Señor, tenemos que estar, amén, guardándonos. Gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Con quienes nosotros compartimos. Con quienes nosotros socializamos. Gloria al Señor. Y aquí Jeremia le decía al Señor. Señor, yo no me senté en compañía de gente que se burla. Ni me engreí a causa de tu profecía. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir con eso? Que hay personas que se engreíen con el profeta. ¿Usted sabía eso? Que están frecuentando porque sabe que Dios usa a tal persona en profecía. Y están ahí, ahí encima. No, pues yo voy a consultar al profeta. Eso es engreírte en la profecía de alguien que Dios lo usa. Deja de estar detrás de los profetas. Si Dios tiene palabra para ti, Dios va a mover al profeta a tu casa y te va a dar la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. No es que usted no, amén, no consulte ciertas cosas a Jehová. Gloria al Señor. Pero vamos a dejar que sea Dios que hable a nuestra vida directamente. Gloria al Señor. Que Dios toque a los profetas. Que los saque de la cueva. Gloria al Señor para traer las palabras que Dios quiere revelar a sus siervos. Gloria a Dios. Y él decía, no me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo. Hay veces, Joshua, que hay que estar solo. Dice el dicho que es mejor solo que mal acompañado. Gloria al Señor. Andarando juntos si no están de acuerdo. Gloria al Señor si no están de acuerdo. Es mejor quedarte solo. Andar solo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios los profetas de antes, amén, estaban solitos aparte. Gloria al Señor metidos en la cueva. Gloria al Señor.